A ver si tiene chaca, compadre por ahí la risa, que viene la zona Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Que se baje pa'l mogote Que a la puerta del corral tenga lista la vaquilla Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Que la puerta del corral tenga lista la vaquilla Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Por ahí viene la vaquilla que se viene ladriando Un becerro trae a pie y un otro se le ande echando Casi nada compadre, casi nada pariente El aplauso para ustedes, la gente bonita maestro La gente bailadora por ahí, a los viejitos que andan por ahí A la gente que anda del toro maestro Una rolita por ahí más maestro, nosotros vamos a... ¿Sí? ¿Ya estamos a...? ¿A poco ya están pronto compadre? Dale pues oiga, va a mandar una rola por ahí Nosotros vamos a dejarlos por ahí hermanos en las garras del DJ maestro Si no me equivoco por ahí Vamos a tomar por ahí un pequeño descanso maestro Y nosotros vamos a regresar, claro que sí Mientras tanto vamos a mandar una rola por ahí para todos ustedes compadre La gente, la gente bonita compadre La gente que nos acompaña en esta noche La gente de Michoacán Se llama pariente La Negrita E.A.E Compadre para ustedes y vamos a bailar Vamos a bailar bonito Vamos a bailar bonito bonita, cualquiera se enamora, su cinturita, su meneo al caminar. Cuando ella baila, todos parecen mirar, su cintura, que a mí me hace suspirar. ¡Nerita, eh, 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 eh! Mira nomás que bonito compadre. Para todas las chicas que andan pelando, por favor ahí, una vueltecita, eso, 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 eso. A las mujeres bonitas compadre. Y a las mujeres también bonitas compadre. Es muy bonita, cualquiera se enamora, su cinturita, su meneo al caminar. Cuando ella baila, todos parecen mirar, su cintura, que a mí me hace suspirar. ¡Nerita, eh, 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 eh! ¡Nerita, eh, 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 eh! ¡Nerita, eh, 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 eh! ¡Nerita, eh, 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 eh! ¡Nerita, eh, eh, eh!